¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé, no lo sé, Fanti. Yo creo que tengo que ir al gimnasio porque no sé si voy a ir ahora. Bueno, igual si voy. Yo creo que más tempranito mañana igual. Yo creo. Yo creo. Un poco. Tipo 8 o 9 pm cdmx, quizás. Hola, DJs. ¿Qué tal? No les pegues, Cherry. Ya volví. Hey, ¿por qué taparon mis perros? Hacemos medio default. ¿Ves intentar sacar alguna kill? Tenés la spike. Ok. Creo que eso me marcó. Ah, es 110. Cast up the shot, cast up the shot. Ya no piquen mis. Ya no piquen mis. Váyanse. Les llega por atrás el de los carnalitos, güey. ¿Qué? No la p***. Chuch. Oh, no. No. Váyanse. 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 No, no. ¿Quieres intentar un full B? No. No. No sé ni dónde está B. De la vez. Pero juega acá, ¿la ves? Sí, está bien Ok, ok Órale 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 Son muchos, ¿no? Aquí la Vice Está La reina Vamos a ir Yo no agarre mi flash ¡Otro más! ¡Ay! No falla un tiro con esa arma No mames No puede ser ¡Yo nunca la salga! ¡Shh! ¡Aj! ¡Está en bae! ¡Está en bae! No, no me acordaba que..... Voy, voy No me acordaba que teníamos algo en el equipo ¿Hay posibilidad de que me caiga yo solita? No No prometo nada El chero, parkour, parkour, parkour. ¿Dale? ¿Dale? ¿Qué? ¿Dale? ¿Por qué no? Ay, qué cuerda. Te dije que se le veía todo el cuerpo y le volvía a borgar. Es que pensé que siempre estaba tapado. Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Buena, buena, buena Tiempo, 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 tiempo 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 Tiempo, tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, ¡Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo,clipse Tiempo, tiempo, tempo,ético, tiempo, tense Tiempo, 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 Zweck, treble, Ты Vamos a ver yo creo Hagamos la misma Yo tengo ulti Entonces la agarro a la base al fondo Pongan las cosas anti-lord Y no pueden todos de atrás ¿Dónde voy a poner mi trampa? Puedes poner aca o aca Si, si la agarre, la agarre al fondo Me muero 230 Ahí la pegue Probable Te la volte y no te dejo sacar la primera arma Cuida, cuida Dos inside Nooo ¡Cállate! ¡Lady! 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 No me mires, por favor, que me pongan el risco No me mires, por favor ¿No me hagas ruido? No me hagas ruido No me hagas ruido Perdón ¡Ahh! Está arriba A la izquierda ¡Suite! 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 ¡Uuuh! ¡Venete! 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 Última ronda Ya no tengo carnalito Yo tengo Es cherry, may Sí, es parecida a Syrah El nuevo campeón, o sea, la gente Ay, la caí Estaba al fondo, ¿sí? No le río una más Hay otra más de este lado ¿Smogs una? ¿Smogs una? ¿Smogs una? ¿Qué? Un enemigo restante Ven aquí hay Kuntz ¿Qué es la mamada? Literalmente apareció en pantalla y lo mata Literalmente apareció en pantalla y le da No tiene sentido Hacke, Hacke Eso voy a traje Estás en la línea de mi sim vegano Voy a caerlos Puedes jugar en cualquiera En vez de poner un cable por aquí Puedes poner otro Así, cruzado No sé bien dónde van Yo no sé por dónde se pasa Un teléfono para el mapa No sé por qué ¿Qué es NT? Significa Nice Try Vamos lo que hacemos Perdón si hablo mucho Es que no tengo botón para mutearme del Discord Vengan por acá Vengan por acá Vengan por acá ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! ¡Oh Dios mío! ¡ yol Saváforo yWeb Period Un enemigo Nada y 그런 ¡Vengan por aquí! ¡Qué buen trabajo en equipo hacemos aquí! Ya sé Ya sé Él baitea para que lo tropegue Voy a ir con... Voy a ir con mi arma... Está reído Un humo aquí estaría bien Sí, pero si los escuchamos acá Nada Sí, acá están El humo Hay una mid Hay una mid Joder Ahí están Ya están yendo Y el carnalito que verga Se perdió Pero fue atacando, literal Pero el carnalito se volvió atacando Nunca había visto eso ¿Se volvió a atacar algo? O sea, ¿viste cuando espotea a alguien Que va como corriendo a stunearlo? Bueno, como que se volvió Porque no encontró a nadie Pero estaba corriendo atacando A lo mejor se quedó O sea, si espoteó y luego se quedó Claro, pero nunca había visto eso Nunca había visto como que perdiera el target Y se volviera, pero atacando Nada Esto ve, esto ve Y eso murió un hit No, 104 Bueno Está Está ahí, al fondo ¿No le piqué? ¿No le piqué? ¿Ya llegan? ¿Hace ruido nomás? Cher, ruido Disparada así Bueno Bien, bien, bien Agárrtela Muchas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Julieta Juego principalmente Valorant Espero que lo hayan pasado bonito en su directo Estamos jugando unas customs con amigos Solo esto Hago directos de variedad Y principalmente Valorant Pero variedad Y bienvenidos Eso es todo Nadie está mirando a mí Yo no sé jugar No entran todavía Yo creo que se van Yo creo que ya están mid Creo que ese flash fue mid ¿Escuchó? Escúchame Sí Les dejo mid Me voy a matar Uy Está Rin ahí ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Hola 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 ¿Qué miedo? ¿Cómo llego ahí? ¿Qué susto? Vamos a tener la espalda Tengo 80 años No está mal El cifra me gusta O sea Es más útil que kill yo En varios mapas Si, 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 me trona súper fuerte La espalda Soy una señora Soy una señora Oh bueno Ya te di la info, bro Varios Esa es la info 40, 40, 40 No, que me pega Buen flash de la bite No, 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 no ¿Quieren aguantar el B? Para ponerse como no me llegan los humos Para quedarnos más cerca de allá Creo que sí Sí, sí Entre las dos colmos No, no, no 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 O sea, dices que Victor no existe Pues Mejor que no adelante Y que juegue adentro de Scythe Y que le haga backup A algo Uy, Cherry Voy a trollear No Ahora de conectar más Ay, no Lo hizo Y creo que entró El flash ya por ustedes Pero medio No hay no el main todavía Como medio, sí No hay nadie medio Spike down A ¿Cómo no lo mato? ¿Cómo no lo mato? No, güey Este fue tan mal hecho Hay uno a izquierda y a derecha No, güey 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 Creo que vaya No, güey Vamos Chiquito Llanos No Sí Entonces Están aquí otra vez, eh. Están aquí otra vez, están aquí otra vez, están aquí otra vez. Tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Agarré al Gecko. ¡Vamos! Ahí. ¡Buena! No lo puedo creer el Psycho, man. Este güey está jugando Overwatch en Valorant. Me parece que Víctor siempre lo está expecteando. ¡Pobre! ¿Qué le quieres decir, eh? ¡Qué hater, eh! Es que es lo único que le escucho decir... ¡No mames! ¿Te quieres que diga no mames la Cherry? No, gracias. Ok, Cherry, ahora sí van a venir acá. Mira, mira. ¿Segura? Sí. Hace una gracia. ¡Ay, Cherry! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Qué pude! ¡Pero me van a ver correr! ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡Adiós! ¡Y ahora sí! ¡Para mí, ahí está! Yo creo que hay un horde que me han quedado. ¡Si te llaman! ¡I no me venen! ¡Estás empezando! ¡Si te llaman! ¡Te llaman! Me tardé demasiado en subir, me toqueé mucho ¿Será que intenta con la mid? Dale, confía en ti ¡No! ¡Un mid! ¡Le perdí! ¡Soy una verga! Bueno, voy a pasar lo mismo, hermano Ya sé en nada Bueno Me dieron Spike Quenté Yo creo En el puente a tu izquierdo Vete Fue mala de nosotros por... Por ser un poco curiosos en el aim Curiosos Me cansé de ser buena, wey Ay no Víctor Está bien, está bien, que lo jueguen, ah No, no 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 ¿Qué está usando Odín? ¿Está usando Odín? ¿Está usando Odín? La Odín no pica manos, Cherry No Oigan, no tenemos nada, Mid Y yo no sé mirar Mid O sea, me sientan cada vez que... No No, es que... Pero es que eso es Troll O sea, no puedes adelantar con Odín Tienes que quedarte en Psyche y spamear el humo Buena Ay no hay un... Ay no hay un Scythe ¿Cherry? Ay no hay un Scythe Si se sube GG Facil y guiso La chile No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ay, que vergoneta fue muy mal No pasa nada Creo que iba a burlarse Buen trabajo Buen trabajo No, se me regó la salsa No Bueno Abajo, abajo Hola Estás comiendo pene Hola Es el problema, amigos, ya vimos Es Kocan Defíndete Kocan Yo no juego No 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 No